Yo espero que no te apeches después que te doy leche No quiero na' contigo pa' que después tú me aceches Yo soy un cuero malo, no hace na' que tú sospeches Yo quiero que tú me llames na' más pa' que te lo estreches Siempre estoy recho pa' que tu cuero aproveche Como lo hace, ella quiere que se la eche Dos mexicanas que vinieron de Campeche Las dos los mamás juntas, no hay forma que la deseche A mi cuerito no hay forma que la deseche Quiero que llames na' más pa' que te lo estreches Bajo perfil hacemos un polvo más potente Hacemos porno de petalda pa' ponernos más calientes Y me tripea que ella priva que decente Vamos a hacer mala frecura pa' que aguante la corriente Trame el pool, sí, me gustan tus pantalones, you, sí Tu amiga no traga, sé que tú, sí Si tú no eres un cuero, tú eres cool, sí Who, she, tú, sí Me gustan tus pantalones, you, sí Tu amiga no traga, sé que tú, sí Si tú no eres cuero, tú eres cool, sí Tú, sí A mi cuerito no hay forma que la deseche Quiero que llames na' más pa' que te lo estreches No me ama, ella solo quiere placerle A ella yo solo le enseño lo que tú tienes que hacer Tengo un piquete de cremola, se me nota en mi café Se culo mueve montaña, por eso yo tengo fe Muñequita mexicana tiene un sello de Santa Fe Una hierba de Miami, mi conemisa, pase Yo solo metes tu jeba, loco, sé que me pase Pero como ella se moja, loco, me quito la sella A mi cuerito no hay forma que la deseche Quiero que llames na' más pa' que te lo estreches Come on, come on, come on No, 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 no No, no, no A mi cuerito no Aquí vemos este video Ha, ha, ha Chau, chau Chau, chau Chau ¡Suscríbete al canal!